Este SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Fueron incautados más de mil kilos de marihuana en un bus escolar en el municipio de Palmira. Esto se dio gracias a los controles que se adelanta la Policía Departamental. Tu vida depende del buen estado de tu vehículo. La revisión técnico-mecánica no es un juego. En el Centro de Diagnóstico Automotor, Carrera 30, número 2159, en Tuluá, Valle del Cauca. Fueron mil setecientos sesenta kilos de marihuana incautados en un bus escolar. Este método era utilizado para el ocultamiento de este alucinógeno y poder así evadir los controles policiales. Gracias a la información ciudadana, se pudo ubicar este vehículo de transporte escolar, el cual venía desde el municipio de Corinto del Cauca hacia el departamento del Valle. Fue ubicado en la recta de Palmira, Cali. Y se procedió a verificar este vehículo en el cual se hallaron mil seiscientos setenta kilos de marihuana. Este alucinógeno, por supuesto, que venía a dañar a nuestros niños, niñas y adolescentes en el departamento del Valle. Y continuamos realizando actividades de control en los diferentes corredores viales para evitar que los delincuentes continúen trayendo este tipo de elementos a nuestro departamento y causar daño a nuestra juventud. Con esta incautación, se logró dar un contundente golpe al narcotráfico. Este trabajo, con las diferentes investigaciones que se llevan adelantando con la Fiscalía General de la Nación y, por supuesto, con nuestra policía judicial, logran el desmantelamiento y, obviamente, causar daño importante en las finanzas de los grupos delincuenciales dedicados al narcotráfico. El llamado es para que las personas continúen denunciando estos hechos delictivos. Gracias al apoyo fundamental de las comunidades en los diferentes sectores del departamento por esta información y reiterarles que estamos atentos a que, cada vez que tengan informaciones con respecto a actividades delincuenciales, nos la informen para así poder brindarles estos resultados que hoy estamos ofreciendo a ustedes. En este hecho, hubo una persona de 45 años capturada en flagrancia, oriundo del departamento del Cauca, quien conducía al automotor. Ahora las investigaciones se adelantan para establecer el destino final, a donde esta sustancia pretendía ser llevada y determinar el grupo que sería el encargado de recibirla. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.